Recuerda que BSG es el patrocinador oficial del canal y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming, ya sea controles, teclados, mouse, puedes utilizar mi código de descuento que es BSGCHETO, muchachos, y te va a dar un 10% de descuento, enviamos a todos lados, y si me mandas una captura de tu compra con tus patas, te agrego y te sigo en Instagram o en Twitter, síganme en Twitter muchachos porque estoy usando mucho Twitter, los amo a todos, bye. A ver, que nadie les mente y que nadie les diga absolutamente nada, si es cierto que si entras a YouTube hay infinidad de videos de gente que te está enseñando a utilizar a Ash y ni siquiera saben usarlo, obviamente estamos en un mundo libre y cada quien puede subir lo que quiera, pero estoy un poquito en contra de la falsa información, es por eso que hoy te traigo serie de consejos 69 exactamente, para que aprendas a usar a Ash de manera correcta. A ver, te lo digo en los primeros 50 segundos, en verdad no son 69 consejos, son aproximadamente como 7 u 8, pero son bien importantes, ¿por qué 69? porque 69 es mi posición favorita en el amor y tú le vas a poder hacer el amor a todos los enemigos. ¿Estás esperando que sea una guía con una música chile y que yo esté hablando todo aburrido? No, lo siento, te equivocaste, cierra el video, puedes retirarte, es por eso que hoy comenzamos con una nueva característica en los videos para que ustedes se emocionen, se rían o si los chistes son demasiado tontos, aunque sea aprendan algo, un contenido informativo, llamativo y al mismo tiempo divertido. Hola, me presento, soy Cheto, bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos con 69 consejos, o los que sean, para que aprendas a utilizar a Ash de manera correcta, vamos allá. ¿Qué por qué te voy a enseñar cómo utilizar a Ash? Sencillamente por la siguiente razón, ya saqué el 4K con esta leyenda y estuve a punto de sacar las 20 kills, me quedé a las 19, pero no pasa nada, aproximadamente la voy a estar sacando ya que es una leyenda que me gusta bastante. Si estos consejos te sirven y quieres ver el video, adelante, si no lo quieres ver, simplemente ciérrelo y vete a chingar a tu madre, perro. Nah, no es cierto. Vamos a comenzar rápidamente con estos consejos. Ash es una leyenda que la verdad principalmente me gustó bastante, estéticamente se ve muy bonita, es una leyenda que te sirve bastante para poder escapar de posiciones de mucho peligro y poder mover a tu equipo rápidamente. Eso te lo voy a ir explicando conforme vaya el video porque no vaya a ser que te abrumes de información y repruebes matemáticas 3 como lo has hecho toda tu vida en la prep. Ash considero que es una muy buena leyenda de corto alcance ya que si tienes la ulti puedes escapar rápidamente de ella, pero vamos a hablar rápidamente de la Q. No te voy a mencionar las 3 habilidades porque si simplemente te metes al menú de las leyendas puedes aprender cómo utilizar cada una de ellas y no necesitas necesariamente que yo te explique y te lea lo mismo que ya está. Sí, 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 yo sé que mucha gente que crea contenido lo hace, yo sé que mucho tiempo lo estuve haciendo y sinceramente es tonto leerte algo que tú puedes hacerlo solito. De primera instancia te indico que la mejor habilidad para poder tener un enfrentamiento y sacarle ventaja es la Q o la habilidad táctica. Esta que te tira esta pequeña bolita de energía de aproximadamente unos 3 metros de diámetro, sí, 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 sé mucho de matemáticas, soy Pitágoras. Si no sabes quién es Pitágoras estaría con madres o si sabes quién es Pitágoras pónmelo aquí en los comentarios porque apuesto que el 70% de las personas no saben quién es Pitágoras. El chiste es que esta burbujita lo único que hace es poder atraparte, tira un pequeño cordón umbilical que se te pega en la cola y no puedes moverte durante ciertos segundos y parece que te está tirando o jalando. Esto es muy bueno para poder primero que nada sorprender a los enemigos, hace 20 de daño y al mismo tiempo los mantiene quietos durante un diámetro, es como si estuvieran jalando una cuerda. Siempre que vayas a entrar a un enfrentamiento de corto alcance, y por eso lo mencionaba mucho ese rato, trata de tirarles el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque en este momento de que tú los ralentices puedes hacer mucho daño o puedes aprovechar para deletearlos en el tiempo que están inmóviles o no pueden escapar, o también tirarles el cordón umbilical y llenarlos de granadas, lo que tú decías. No sé ustedes, pero para mí Ash parece una raquítica, es cualidad y lo personal siento que su caja de daño es bastante pequeña. Por ende, yo creo que los enfrentamientos a corto alcance, ya seas de mouse o control, te van a beneficiar bastante. Obviamente si eres de control puedes explotar mucho más estas posibilidades porque en el corto alcance puedes hacer papitas horneadas a todos tus enemigos. Otro consejo que te doy es poder utilizar armas de corto, mediano alcance y también de largo alcance, o sea una y una, ya sea que no podemos llevar tres armas, eso lo entiendo perfectamente. Pero tratar de tener una escopeta y un arma que pueda ayudarte a mediano alcance también ya sea para poder deletear a tus compañeros, porque esto te va a ayudar muchísimo a poder abarcar todos los rangos. Pero te repito, a corto alcance siento que el movimiento de Ash es bastante bueno y si tienes una indecente puedes eliminar a todos los enemigos que te pongan enfrente. Yo estuve derrotando a bastante gente, les curo por mi vida que los estaba haciendo popón, se los prometo. Seguimos hablando de la Q, pues bueno, la Q de Ash o la habilidad táctica es bastante importante para poder cubrir zonas, poder tirarla hacia una zona para hacer que el enemigo no rote o no se mueva hacia ese lado. Y tú puedas pues a lo mejor rodearlo por el otro, ya que si él pasa por encima de tu Q, era cosa que yo no sabía. O sea, si él pasa por encima de tu Q, se realentiza. Esta Q le hace daño a los enemigos, pero no te realentiza a ti. O sea, la puedes tirar en el suelo hacia ti y a ti no te va a atrapar, solamente va a atrapar a la gente que camine cerca de ti. Esto yo no lo sabía, de hecho tiraron una Q y yo pensé que por ser Ash a mí no me iba a hacer daño como las princesas de Watson. Si tú caminas en las princesas de Watson, pues esas no te hacen daño, pero no, en verdad a mí sí me hizo daño. Así que ten mucho cuidado, tus habilidades tácticas no te hacen daño a ti, pero puedes utilizarlas para abarcar cierto territorio para cubrir que los enemigos no pasen por ahí. Y ellos sí pueden caer en tu habilidad táctica. Otra cosa bastante importante es que siento que Ash, que ya habíamos hablado un poquito de su caja de daño, siento que es una leyenda que puede moverse bastante rápido si tiene ciertos consejos de movilidad. Obviamente a lo largo de esta semana estaré trayendo lo que es el 50 tips donde estaré dando bastantes consejos de movilidad en el mapa nuevo. Creo que se llama Tormenta, no recuerdo bien. Pero Ash es una leyenda que puede desplazarse bastante, bastante bien en estos edificios, señores. ¿Por qué? Porque les explico, siento que es como un tipo de Great, que no es tan Great, pero al mismo tiempo sí es Great. Entonces, utilizar a Ash en edificios, poderte mover por los Z-Plays debe ser algo que debe ser muy, muy, muy fácil para ti. Porque así puedes sacarle el mayor potencial a la pequeña caja de daño que tiene y a la gran movilidad que puedes tener con esta leyenda. No sé, pero siento que tener esta leyenda también es bastante rápida. Circunstancias importantes por cómo utilizar la habilidad Ultimate de Ash. Ash es cierto que tenemos esta habilidad y yo sé que mucha gente la va a pensar en que solamente se puede utilizar para mover a tu equipo y para poder rotar. Yo en lo personal, no sé por qué me estoy atorando hoy tanto, pero bueno. En lo personal yo siento que esta es una habilidad de escape nata, como la habilidad de Midash. Así que trata de, cuando estés jugando solo, trata de no utilizarla cada que tengas la oportunidad, ya sea para atacar a equipos. Esto te pone en una posición bastante vulnerable y te van a hacer carnitas. Así que pon mucha atención. La habilidad de Ash, la habilidad Ultimate, puede ser utilizada ya sea para mover a tu equipo, para poder rushear. O la mejor forma para poder utilizarla es para escapar de situaciones de peligro. Aquí van a estar viendo una situación bastante de peligro donde elimino a un enemigo. Bueno, no lo elimino, simplemente le fallo todo como una puta basura que soy. El chiste es que lo matan, pero viene un equipo que se encontraba dentro del puente y yo lo único que hago es tomar a mi compañero, me repliego y saco mi habilidad, cruzo este pequeño mar de fuego y ya estoy completamente safe. Entonces, aunque ellos intentaran tomar mi brecha, porque de hecho la brecha no logra apreciarse mucho, menos para las personas que tenemos dislexia, autismo, estigmatismo, miopía y pendejeas en la cabeza. Entonces, es bastante complicado que las personas puedan seguirte. También, aquí, uso la Q para poder tapar la zona por donde ellos pueden avanzar rápidamente. Es lo que les comentaba hace rato, esa Q no solamente es para ralentizar el equipo, sino también para poder delimitar zonas y la gente no pueda avanzar por ahí. Y si avanzan, pues se queden estoqueados. Así que toda la gente piensa que la habilidad más fuerte de ellas es la definitiva, porque con esa puedes escapar, pero sinceramente es que la Q es una de las mejores habilidades. Otro ejemplo de cómo puedes utilizar la Q aquí es delimitando esa zona para que la gente no te pusiera después de hacerme ese daño. Si ese equipo se hubiera puesto las pilas, avanzaba hacia mí con todo el daño que me hizo y me hacían popó. Pero esa Q de Ash delimita que la gente no pueda avanzar hacia ti porque se van a quedar estoqueados. Mucho ojo, solamente puedes ralentizar a una persona, pero creo que como la leyenda es bastante nueva, muchas personas no saben eso. Otro ejemplo muy clave es en estas zonas del mapa, y como estas hay muchísimas donde puedes delimitar el área con esa Q. Esa Q que puede darte bastante ventaja sobre todos tus enemigos si la sabes optimizar de manera correcta. He visto casi todas las guías y sé que absolutamente nadie, y digo nadie, absolutamente nadie las utiliza. Aquí ves como deleteamos de la life, la life ya no puede hacer absolutamente nada y se va el lobby, se va a su pinche casa, perra de cagada. A ver, vamos a tratar de evitar las palabras altisonantes, sí. Pero sí, la Q es la habilidad más rota de esta leyenda, pero hablemos un poquito más de la definitiva. La definitiva yo creo que es una de las habilidades que puede darte la mayor cantidad de ventajas y posibilidad de equivocarte. Primero que nada es una habilidad que se carga bastante rápido, y sin mentirle se carga casi al mismo tiempo que la habilidad táctica de Great, que es entrar en fase. Imagínate que puedes escapar de una zona a rápida velocidad simplemente presionando un botón y sin recibir absolutamente nada de daño. Entonces, utilízala siempre para tratar de improvisar los pushes, o sea, hacer la leyenda que va por delante, para tratar de darle la mayor posibilidad a tu equipo de eliminar a los otros jugadores. O sea, que si tú juegas Ash, tienes que ir de hocico como caballo para poder enfrentarte a todos los enemigos que se encuentran enfrente de ti y no tenerle miedo, porque en dado caso de que le tengas miedo, solamente tienes que activar tu habilidad definitiva y retirarte de la zona. Quedó claro que bueno, saquen 10 en el examen, muchachos. La parte que me gusta de usar a Ash es que es una leyenda que puede generar bastantes problemas cuando los enemigos vienen entrando de la zona. Y esto yo sé que también no se los han explicado, pero funciona. Dense cuenta como atrapo a esa maldita como una perra, gallina, becerra, y la hago comer bastante zona y luego la elimino desde la zona más alta sin yo perder la posición. Simplemente bajo cuando el enemigo lo está reseando y voy por el otro compañero. Es algo que ustedes tienen que aprender a hacer con esa Q, muchachos, porque es bastante, bastante importante que aprendan a optimizar todo esto con esta leyenda. Utilizar la Q es lo clave para poder triunfar con esta leyenda. Esta partida es una partida de 4K de daño que me hice utilizándola jugando de chill, ni siquiera estresado, porque siento que es una leyenda que te da muchas posibilidades para poder hacer bastante daño. Obviamente es una de las leyendas que debes utilizar para poder encabezarlos, pues o sea, si tú eres Ash, que entender que eres la leyenda que le dirá al equipo qué hacer, que tienes que mover a tu equipo cada que haya un problema y tratar de estar muy pendiente de los otros enemigos. La verdad es que yo siento que Ash es la nueva IGL de este juego, va a ser una leyenda que vas a tener que optimizar para poder darle las instrucciones referidas y necesarias a tu equipo y así tú poderle sacar mayor provecho y mayor jugo, ya que eres la leyenda que hace que se muevan con mucha velocidad. Yo no expliqué la habilidad pasiva porque la verdad es bastante, bastante fácil. La habilidad pasiva simplemente marcas las deadboxes, las cajas de muerte y pues te dice dónde están los enemigos y puedes utilizarlo para estar buscando gente cerca de ti. Y aparte, hay algo bien importante que quiero que ustedes aprendan, no sé si lo saben, pero en el minimapa aparecen unas calaveritas durante todo el juego. Eso significa gente que se muere durante todo el mapa. O sea, todo el tiempo que se estén muriendo en la partida va a estarte apareciendo una calaverita ahí en el minimapa, ahí en chiquito, y te va a decir cuánto tiempo ha tardado esa persona o hace cuánto tiempo se murió. Por ende, puedes aprovechar para llegar a ese lugar para saber y encontrar gente. Dicen que Valkyrie es la leyenda predilecta para poder sacar 20 bombs, pero esta leyenda te notifica en todo momento hacia dónde se encuentran las personas y puedes utilizarlo para bustear cuentas, para sacar 20 bombs, para vendérselas a tus compañeros y para presumir que eres la mera chingonería, porque casi nadie se preocupa de estos pequeños detalles como el tío Cheto. A ver, que ya terminé absolutamente todo lo que tenía que enseñarles en este video. Son 11 minutos donde traté de optimizar las mejores habilidades para Ash para que ustedes puedan utilizarlo de la mejor manera y espero que en verdad les sirva. Lamentablemente, esto fue algo muy premeditado y es terror el que me costó la partida. Utilizar mi habilidad definitiva para tomar altura, que obviamente también lo puedes hacer, pero ya te quedas muy expuesto. Aquí si yo no hubiera usado mi habilidad definitiva cuando yo mataba a esta leyenda, yo pude haberme movido hacia otro lado con mi habilidad definitiva, me curaba y hacía el 1 contra 1 contra la última leyenda, poder revivir a mi compañero. Es por ende que traten de no utilizar lo que es la habilidad definitiva para encabezar un push, al menos que sea un 80 o 90% de posibilidades para poder ganarlo. Yo sé que ahorita va a salir Papito Juan, el experto de Ash, y nos va a decir no, es que yo encabezo los push y utilizo mi habilidad definitiva. Haz lo que quieras, perro, haz lo que tú quieras, es tu decisión. Yo solamente estoy dando las mejores opciones. Sin nada más que decir, una lástima que esta partida la hayamos perdido, pero dropeamos uno 4k, he dropeado como 4 o 5 con Ash, porque la verdad está bien rota la bestia, está más rota que mi mazacuata. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado este nuevo formato de guías. Cuídense mucho, los amo a todos. Y recuerden que estamos en el streaming Twitch casi todos los días, link aquí en la descripción. Compren cosas de BSG, utilicen mi código, mándenme fotos de sus patas en Instagram porque a todos los estoy siguiendo. Cuídense mucho y los amo, bye. Chau. 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 ¡Gracias!